Gracias, asambleísta tiene la palabra, asambleísta Noralma Zambrano. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras. Desde que Platón enunciara que una buena educación es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y la perfección de que son susceptibles hasta nuestros días, la humanidad está convencida de que la educación es lo que puede llevarnos por el sendero del triunfo o del fracaso. En la actualidad, gracias a las nuevas teorías pedagógicas, sabemos que la educación es también extraer del individuo sus potencialidades, no en forma individualista, sino en los colectivos. Es así que desde 1998, la UNESCO determina que los cuatro pilares de la educación son el saber, saber hacer, saber ser, saber convivir, y esto confiere la calidad educativa. Pero para que haya calidad educativa, es necesario que la educación sea pertinente, relevante, eficaz y eficiente. Pertinente porque nos pertenezca, porque sea de nuestra identidad. Relevante porque sea lo importante, lo que necesitan niñas, niños y jóvenes. Eficaz porque llegue a los objetivos y eficiente porque sea con el buen uso de los recursos. ¿Será pertinente para nuestro país una educación competitiva que hemos copiado de países con identidades diferentes de la nuestra? No, las malas copias en materia educativa nos han llevado de tumbo en tumbo en este aspecto. Dice un viejo adagio, educar al niño para evitar castigar al hombre. Y para que no existan cárceles llenas, como algunos agoreros del infortunio dicen del nuevo COIP. Para que exista la soberanía alimentaria, para que existan menos violaciones, para que los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, de las discapacidades, de los adultos mayores, no sean atropellados. Es necesario que la educación sea una educación cooperativa y no competitiva. ¿Nos conviene una educación de condicionamientos operantes basados en estímulos y respuestas, en premios o castigos? Definitivamente tampoco. Es necesario migrar hacia una educación reflexiva, de desarrollo de herramientas básicas del pensamiento, que no estén solamente escritos en hermosos postulados, sino que sean una realidad. ¿Cómo lograrlo? A través de una universidad en la que se haga investigación e innovación pedagógica. Y es que nadie puede dar lo que no tiene o lo que no sabe. Y lamentablemente sin investigación no hay desarrollo. Cuando cada maestro y maestra se convierta en un investigador y su laboratorio sea su aula de clase, entonces, y solamente entonces, lograremos la educación de calidad que ha sido el sueño en nuestro país. A esto está llamada una universidad moderna como la UNAE, a imbricar el desaprendizaje con los nuevos aprendizajes, a descongelar modelos mentales, a gestar un nuevo ejército de verdaderos apóstoles de la educación. Por eso es que la educación potencializadora, señores y señoras, no es cuestión sólo de un edificio, porque eso se llama crecimiento. Es cuestión de lo que se desarrolle dentro de las aulas. Por eso sabemos que este es uno de los grandes puntos que aún nos hacía falta para ser exitosos, la creación de esta UNAE. Gracias.